¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy un ser viviente que está bien consciente de que la división es la raíz de la ignorancia que asesina a este planeta Que no te das cuenta, 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 ¿eh? Que digo pensamientos, el aire me da aliento para cortar la maleza de mi camino y elegir mi destino Y bien segura de que no quiero estar en medio de tanta basura, no, no Nutre mi espíritu, la música como el metal, nutre el agua, ya viva mi alma Como la madera, el fuego, espero que la unidad sea un hecho verdadero Eso es lo que quiero, ese es mi deseo y veo que solamente siendo unidos, independientes, pensativos y creativos se pueden romper cadenas Que decenas y decenas de muchos años llevamos, terminamos con eso Ya está dicho que esté claro, esto es poder que se levanta Bendición de ya que arranca el odio y aplasta la ignorancia Y esa es mi ganancia, que nadie se confunda, que lo malo se hunda Que suba mi oración ante ya como el humo, mi guía, mi protección, mi escudo Que suba mi oración ante ya como el humo, mi guía, mi protección, mi escudo Que suba mi oración ante ya como el humo, que suba como el humo, que suba mi oración Para honrar la creación, para eso está la voz No para hablar mal de otros, ni criticar aquel oeste Quiero que se respete a la fuerza de la trinidad, Haile Selassie Que en este mundo hace y deshace, está claro No tiro frases, tampoco doy clases Ni quiero que mi lengua hablando se la pase Solo digo que ya vieron estresas en el desierto para anunciar su nacimiento Siete setos fueron abiertos por el rey negro de Israel es real Mohamed El-Sai, Yesai Por eso doy gracias por haber enviado tanta guía y advertencia para toda la humanidad Que se vaya a la mentira y tenga ahora la verdad Porque ya es tiempo Que suba mi oración ante ya como el humo, que suba como el humo, que suba mi oración Que suba mi oración ante ya como el humo, que suba como el humo, que suba mi oración ante ya rastradoral Que suba mi oración ante ya como el humo, que suba mi oración ante ya rastradoral